En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el informe de labores que entregó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, y bueno, pues ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se le fue duro y directo a la presidenta de la Suprema Corte, diciendo que este informe de labores de la ministra Norma Piña, pues era para defender al viejo régimen. La presidenta criticó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, de quien detalló que en su informe de labores, pues hizo una clara defensa del viejo régimen, y bueno, pues dijo que defendió la reforma del Poder Judicial. En la conferencia ahí en Palacio, la presidenta defendió la reforma al Poder Judicial criticada por la propia ministra Piña, de la cual apuntó que esto permitirá que juzgadores tengan más autonomía al ser elegidos por el pueblo. A diferencia de lo que dicen nuestros detractores, adversarios políticos y la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, se refiere a la reforma judicial, que no va a haber estado de derecho, es todo lo contrario, dijo la presidenta, ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, van a ser elegidos por el pueblo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la hizo Cedillo, lo que hay es dos proyectos de nación, uno regresar al régimen de corrupción y privilegios y otro avanzar por la transformación. Dijo, pues, ¿qué está defendiendo la ministra presidenta en su informe? Pues el viejo régimen, dice entonces es falso, que haya amenazas, lo que sí es que tiene que haber es transparencia en el actuar de las y los jueces y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos, los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar a los delincuentes. La presidenta Sheinbaum afirmó que es falso que el expresidente López Obrador o que ella hayan amenazado amenazados a juzgadores y apuntó que en el Poder Judicial debe haber transparencia. Tenemos un fragmento de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a verlo. Ayer con su informe, pues el viejo régimen. Entonces es falso que haya amenazas, eso lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces y también ayer con su informe, pues el viejo régimen. Entonces es falso que haya amenazas, eso lo que sí es que… Algo dijo, en realidad el fondo es que el Poder Judicial, particularmente una parte de los ministros, representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Esto es lo que está defendiendo, dijo la presidenta, refiriéndose a la presidenta de la Suprema Corte y ahora la transformación llegó al Poder Judicial por voluntad del pueblo. Bueno, ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, pues literalmente, pues le mandó a decir estos recados a través de los reporteros en Palacio Nacional a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Así las cosas. Continuamos. Gracias. Gracias.